Para todos ustedes que querían ver la destrucción, la autodestrucción de Bloodline, Night of Champion, este pay-per-view es para ustedes, que ya estaban cansados de ver a Roman Reigns ganando. Este pay-per-view es para ustedes. Ustedes fueron testigos de cómo el linaje se autodestruyó gracias a que Jimmy y Jey Uso metieron sus narices en este combate y cometieron el gran error de atacar a su primo Solo Sokoa y Roman Reigns. Lo que significa, como dijo Juan Camilo en el chat, que lo próximo que viene ahora va a haber un combate seguramente de Jimmy y Jey Uso vs. Roman Reigns para SummerSlam. Para SummerSlam puede ser posible o pueden hacer los Usos vs. Solo Sokoa y Roman Reigns en un combate 2 contra 2 para SummerSlam. Y podemos ver una historia donde el Bloodline en la familia se autodestruye y hay muchas peleas. Esto puede estar interesante. Ver cómo el Bloodline entre ellos mismos pelean y comienzan a pelear. Eso va a estar muy interesante en mi opinión. Repito señores, gracias. Repito, repito, repito lo siguiente. Los Usos le costaron a Roman Reigns. Salud para 22 personas. Los Usos le costaron a Roman Reigns hoy. Y muchos fanáticos van a estar felices. Como amigo en los comentarios aquí, mi amigo Ayur Bob. Por fin cayó el Bloodline. Ve, hay mucha gente que tiene esta mentalidad, esta forma de pensar, esta actitud de que el Bloodline debería de caer. Mucha gente, mucha gente. Yo sé que hoy hay muchos fanáticos en Latinoamérica y habla hispana. Están felices porque el Bloodline se está autodestruyendo. Y Roman Reigns, al final del show, deja tu like y suscríbete. Roman Reigns se vio muy confundido. Roman Reigns se vio muy como, ¿qué está pasando? Vimos como Sami Zayn levantó los títulos en parejas en la cara de Roman Reigns. Roman Reigns estaba muy frustrado. Roman Reigns se vio perdido. Roman Reigns dice, ¿qué está pasando? Y tú te das cuenta que Roman Reigns no esperaba esto. Así que al final, en SummerSlam también lo va a traicionar. Solo Sokoa, dice en los comentarios ahí, amigo Hugo. Así que Juan Camilo, próximo para Money in the Bank. Este lunes, lucha calificatoria y continúa el viernes en SmackDown. 100% amigo Juan Camilo. Esto va a estar muy interesante. Esto va a estar muy interesante. Así que amigo Maximiliano, si ganaba Roman Reigns, dejaban de ver WWE. Hola amigo Maximiliano, con el tremendo comentario. Hey, yo te digo a ti. Mucha gente no quería ver a Roman Reigns ganando. Mucha gente estaba ya muy enojados. Muchos fanáticos estaban muy tristes. Porque Roman Reigns tenía secuestrados los títulos. El tipo tenía un, no sé, un nivel de dominante, muy loco. Y creo que mucha gente va a estar felices con la victoria de Seth Rollins hoy. Porque Seth Rollins, por favor, va a tener un nuevo campeón que vale la pena. Un campeón llamado Seth freaking Rollins. Ese es el campeón que va a ser, va a estar con nosotros en los próximos shows. Y ese va a ser el hombre que va a estar encargado de llevar la compañía a lo más alto. Pero no solamente eso. ¿Qué va a pasar con Paul Heyman? ¿Será que Paul Heyman va a traicionar a Roman Reigns? Esa es mi pregunta. ¿Será que Paul Heyman traiciona a Roman Reigns? Entonces, hay muchas preguntas. Deja tu like, suscríbete a este canal. Estamos rumbo a los 9,000 suscriptores. ¿Qué va a pasar con el linaje? El linaje solamente va a ser Roman Reigns y Paul Heyman, con solo Sokoa. Hay muchas preguntas que hoy faltan por responder. ¿Serán que los usos por fin se van a ir? ¿O será que Roman Reigns va a poner los usos a prueba para que ganen su confianza nuevamente? Así que en los comentarios, es que amigo Hugo Flores, además tiene que estar contento. El jefe tribal cumplió mil días y también quedó como payaso con la traición de los usos. Oh, sí. Buen punto, Hugo. Buen punto, Hugo. Estoy contigo, Hugo. El jefe tribal quedó muy, 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 muy mal parado. Quedó como un payaso. Un payaso, payaso, payaso. Y también, señores, Trish Stratish se enfrentó a nada más y más menos que Becky Lynch. Trish Stratish y en este combate, Trish Stratish ganó. Trish Stratish ganó con la ayuda de Zoe Star. So, eso fue lo que ha pasado últimamente hoy en Night of Champions. Me gustó ver a Trish Stratish ganar. Me gustó ver a Trish Stratish ganar. Así que amigo aquí, a Jude por fin perdió a Bianca y ganó a Asuka. Brother, estoy feliz. Estoy feliz, estoy feliz. Por fin, por fin, por fin. Bianca Belair, piérdeme. Este tipo estaba como Roman Reigns. Este tipo estaba secuestrando los títulos. Bianca Belair no quería perder. Bianca Belair no quería perder, te lo juro. So, creo que esto fue un buen show. Creo que los fanáticos tuvieron un show picante. Tuvieron un show entretenido. Tuvieron un final no tan predecible. Y eso es lo que los fanáticos nos gustan. Yo pensé que Charles Lefler le iba a quitar el título a Bianca, amigo de Jordi. Ah, yo estaba... Te quedaste ahí frisado, panita. Te quedaste ahí frisado. Tú pensabas. Tú pensabas. Tú pensabas. No, no, señores. Esto estuvo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Esto fue algo muy excelente. Esto es algo que me encantó. Prende tu like. Activa la campana. Siga mi amigo Guillermo Maximiliano. Yo también estoy feliz porque perdió Bianca Belair. Hoy hay fiesta. Prende tu like. Activa la campana. Y suscríbete. Hoy hay fiesta. ¿Cuánto le dan al show? ¿Cuántas calificaciones le dan al show? Le dan un 10. Un 7. Un 8. Un 2. Un 3. Se me dio aquí. A Jules. A Jules. A Jules. Un 7. Le doy. Estuvo bueno el show. Qué bueno. Bravo, bravo. Se me dio. Dice aquí mi amigo Axel. Bravo, Sammy. Bravo. Qué bravo. Bravo, Gustos. Saludos, amigo Axel. El habladero. El habladero en la casa. Sí, mi pana. Esto es Axel. Te digo a ti, Axel. Tú también estás feliz con el resultado, mi hermanito. Estás feliz con el resultado, mi hermanito. Te gusta, te gusta. Es aquí, amigo Hugo. El otro ponente de Gunter. ¿Quién crees que sea? Ahora quiero que sea Drew. Buen punto, buen punto. Gunter. ¿Quién crees que sea? 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 Yo creo que Gunter... ¡Uf! Yo le doy a Gunter un oponente llamado... Le doy a AJ Styles versus Gunter. Y... Bravo dice, bravo. Bravo, Rollins. Sí, Rollins. Sir Rollins se la lució, señor. Sir Rollins. Mi respeto. Sir Rollins, mi respeto. El tipo vino... Y conquistó. Conquistó. Así que King Mysterio de Lee Mashcar. Tremendo. Pude estar en directo de ello después de tanto tiempo. Saludos, bravo amigo. King Mysterio Mashcar. Yerael. El Yera. Oh, verdad. Sí, Juan Camilo. Que... Es verdad. Ella está desde... Smyth Dungun de The Monday Night River. De buen punto. Es un carla bien bueno. Druma Kentair. Sí, Druma Kentair. Druma Kentair sería bueno. De Maximiliano. Ellos. ¿Qué opinas del ganador del torneo? Brother. A ver. El ganador del torneo es muy merecedor. Seth freaking Rollins. El mejor. Un tipo bien hecho. Un tipo que tiene mucho talento. Un tipo que está en uno de sus mejores momentos ahora mismo. Seth freaking Rollins, sin lugar a duda, es el mejor. El mejor. Un tipo que uno de los... La superestrella de alto niveles es Seth Rollins. Roman Reigns, Seth Rollins son top main eventers. Y eso es importante. Es importante que ganara una superestrella, que tenga respeto y estén en el main event. Es algo muy importante. Me fascina, me fascina ver a Seth Rollins. Creo que Seth Rollins tiene un futuro muy grande por delante. Un futuro muy grande. Salud para William. Salud para William. Hola, mis hermanos. Buenos días. Buenos días, William. ¿Cómo estás, mi brother? Es aquí Axel. Ahora la rivalidad bien construida. AJ Styles vs. Seth Rollins hasta SummerSlam. Uff. 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 ¿Te imaginas, bro? ¿Te imaginas? Uff. AJ Styles. AJ Styles. Te digo a ti que AJ Styles es uno de los luchadores que... AJ Styles es uno de los luchadores más grandes de la historia. Aquí Axel. AJ Styles vs. AJ Styles vs. AJ Styles vs. ¿Cómo está? Está durmiendo. Está aquí, mira. Está aquí a mi lado durmiendo. Está durmiendo. Están durmiendo. Están durmiendo. Están acostados. Siguen los comentarios. Juan Camilo. Colombia. Colombia en la casa. ¿Qué pasó, Colombia? República Dominicana. Saludos para Hugo Sabinovich, que está conectado ahí en los comentarios. Saludos para Hugo. Dímelo, Huguito. Mi hermanito. Están durmiendo. Sí, 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 sí. Está durmiendo. Leo Junior está durmiendo. Está roncando. Sí, sí. Está roncando. Está ronando. Están durmiendo. Está roncando. Ay, está roncando tu cuello. está roncando está roncando señores, estamos hablando señores de The Nighter Champion Roman Reigns perdió 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 Roman Reigns la era de Roman Reigns está terminando para todos los fanáticos de Roman Reigns lo siento mucho por ustedes ustedes ya están rumbo de decadencia todos los fanáticos de Roman Reigns escúchenme bien la carrera de Roman Reigns es rumbo de decadencia dice Juan Camila yo quiero que sea Monday Night Raw yo también mi pana ya yo quiero que sea Monday Night Raw yo creo que Monday Night Raw y también quiero que sea SmackDown yo quiero ver a ver qué van a decir qué va a pasar con con The Bloodline oh también otro combate que no mencioné es de Rhea Ripley y Natalia ese combate muy predecible señor ese fue un squash gracias a Maximiliano por recordármelo ese fue un squash a mí no yo no tenía nada de interés sobre ese combate ese combate fue agregado de última hora así que Maximiliano qué bueno que el combate de Rhea Ripley y Natalia haya sido un squash porque a nadie le interesa ese combate estoy contigo mi brother Maximiliano lo dijiste muy bien lo dijiste muy bien lo dijiste muy bien Maximiliano así que me gustó que amigo Axel me gustó hasta que trajeran el nombre de Night of Champions ya que Clash of Champions no me gustaba así como que Clash of Champions sonaba como muy viejo muy como fuera de orden así que me muero por ver SmackDown el otro viernes yo también bro yo quiero ver qué va a decir Roman Reigns tú imaginas qué va a decir Roman Reigns qué va a decir Roman Reigns esa es mi pregunta miren esas ojeras señores esas ojeras son esas ojeras son de universidad y de YouTube YouTube y la universidad oh y el niño el niño el niño el niño saludos llegó su calvo Adam Pierce WWE déjame cambiar de cuentas dice aquí Juanca Juan Diego 8 de 10 estuvo bueno el show me gustó también a mí me gustó 8 de 10 no yo lo doy 10 de 10 10 de 10 este show fue 10 de 10 porque perdió Roman Reigns salud para Axel Wrestling modo A el Axel es aquí salud para Fenomena ello J y Jimmy Uso traicionaron a The Bloodline o Jimmy Solito traicionó al Bulto Bill Díaz no yo digo que yo creo que solamente va a ser Jimmy yo creo que solamente va a ser Jimmy el de problema creo que es Jimmy porque J y Uso intentó ayudar y Jimmy lo paró es Jimmy el problema Jimmy el problema yo le doy un 1 porque no me dejaron para la lucha de Adam Pierce yo le doy un 1 porque no me dejaron parar la lucha de Cody Rhodes y Brock Lesnar así que amigo Juan Diego para ti cuál fue el mejor combate del evento para mí sin duda Seth Rollins y AJ Styles estoy contigo brother estamos Seth Rollins y AJ Styles hubo más mejor lucha libre el de Roman Reigns y Sami Zayn fue más dramático hubo más drama y al final un dice que al final Duga y Cine finalmente hubo esta traición que esperaba contra Roman Reigns muchos fanáticos felices con la traición de Roman Reigns que estos cabrones ven yo sabía yo sabía muchos fanáticos felices oye Axel lo de lo de lo de Wrestlemania Backlash Axel fue lo de eso fue Vince McMahon bro todo eso fue de Vince McMahon ahora que Triple H volvió trajo los nombres que valen la pena gracias Triple H si Triple H 100% Triple H así que en el comentario oye The Macho Man is here where's Holt Hogan ustedes son unos cabrones hijos de la madre yeah The Macho Man is here where's Holt Hogan bueno señores voy a dejar de streaming hasta aquí en 30 minutos said freaking rolling Gonzales saludo ganó ganó nuestro Rollins y súper feliz por la traición de Jimmy Unso se acabó the bloodline said freaking rolling Gonzales hijo you was knowing girl you were knocked out she was knocked out chico bueno señores se me fue señores suscríbete prende tu like me voy suscríbanse en vivo este lunes que opinas del combate de Ali Gunder y yo muy predecible Ali hizo un buen trabajo Ali hizo un buen trabajo se la lució pero el resultado era muy predecible oh my god tiene una gringa Ave María es aquí fenómena es lo que es fenómena es que no me la reconoce que en allí me uso o reconocen a Jimmy ya no uso uuuu fenómena lo dijiste jajaja va 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 mi gente adiós 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 dios lo bendiga